Amigos de la Página Católico Confes, estamos aquí para un nuevo vídeo. Cercarnos a celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, quisiera compartirles algunas experiencias personales acerca del Papa, para de esta manera descender a esos, digamos, criterios o algunas ideas de cómo podemos considerar la figura del Papa en un cristiano, qué nos dice a nosotros como católicos la figura del Papa, cómo lo consideramos, cómo lo estamos mirando. Así que, acompáñame, acompáñame en este vídeo. Quisiera partir ante todo de ese texto capital, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí, en este pasaje, se halla bien clara la voluntad del Señor fundacional de la Iglesia. Y no solamente eso, sino también la deja al cuidado de Pedro, del Papa. Ahora bien, yo quería partir de este texto capital, para también un poco descender a la experiencia que le decía que tengo acerca del Papa. De pequeño, desde muy pequeño, pero al igual muchos de nosotros, crecimos, nacimos y crecimos con Juan Pablo II. Pensábamos que era un Papa eterno. Nunca habíamos tenido experiencias de, tal vez, de otras generaciones, de ver esa secuencia de Papas, como otros. Era el Papa con el que nacimos, el Papa con el que crecimos. Después llegó el Papa Benedicto XVI. Del que, de él, sí tengo una experiencia muy personal. Cuando me encontraba en una preguinación en Lourdes, pude verlo muy cerca. Y les puedo decir, por eso, a veces, conversando con algunas personas, me dicen, sí, pero el Papa era muy serio, o el Papa es así, o el Papa es muy... Siempre uno hace consideraciones puramente externas del Papa. Como uno puede hacerla de cualquier persona, ¿no? Aquella persona es muy simpática, aquella persona no sonríe, aquella persona es callada, aquella persona habla demasiado, y uno, de igual manera, hace consideraciones, a veces, demasiado humanas de la persona. Bueno, es normal hacerlas, pero como católicos, no podemos solamente quedarnos con esa mirada lineal de las cosas. Es más, el Papa, quien sea, representa a Cristo. Es el vicario de Cristo. Es el pastor de la Iglesia Universal. Es el pastor de la Iglesia Universal, hace las veces de Cristo. Acá no estoy yo diciendo que al Papa hay que idolatrarlo, hay que quererlo, hay que amarlo, por ser nuestro padre espiritual. Y, un poco volviendo a esta experiencia, cuando estuve, era la primera vez que estaba en una convocatoria donde el Papa iba a estar presente. Y yo pude verlo, experimentarlo, estar ahí con la gente. Noté eso, noté la universalidad de mi Iglesia. Tantas naciones ahí, todos ahí concurridos, esperando al Papa. Me acuerdo que era muy temprano. Y el Papa, decía por los altavoces, el Papa ya está cerca, el Papa está viniendo. Y uno podía ver alrededor de uno, la emoción, la algarabía, los gritos de los jóvenes, la emoción. Es más, cuando yo vi, creo que el Papa lo vi muy cerquita. Al Papa, del cual muchas personas se refieren como un Papa muy serio, tal vez por su personalidad, de que ha sido mucho tiempo docente. Pero pude ver a un pastor, a un pastor, y al Papa se le miraba muy contento, muy emocionado. Porque prácticamente pasó muy cerca de mí. Es verdad, pasó en el Papa Móvil. Pero yo pude ver que el Papa estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado. Y yo pensaba, es como un padre cuando va a ver a sus hijos. Y un padre cuando va a ver a sus hijos, hasta las lágrimas le salen de los ojos. Por eso quisiera un poco subrayar este papel, esta idea. El Papa es nuestro Padre espiritual. Es el vicario de Cristo. Santa Catalina de Siena le llamaba el dulce Cristo en la tierra. Un poco para también entender esta realidad. Así que, te cuento esta pequeña experiencia. Y yo creo que también convendría que esa mirada lineal que tengamos del Papa, a veces uno se solamente desciende a los detalles, a las consideraciones puramente externas, humanas. Que es verdad, cada Papa tiene sus formas peculiares, su personalidad. Juan Pablo II era muy distinto a Benedicto. Y Benedicto era muy distinto al Papa Francisco. Y si vemos los anteriores Papas, cada Papa tiene un carisma especial. Y eso es lo que el Señor también va suscitando a lo largo de la historia. Cristo, el Espíritu Santo, nos dan el Papa que necesitamos en cada momento de la historia. Verlo con ojos sobrenaturales también. La historia, nuestra iglesia, nuestro amor al Papa. ¿Cómo tiene que ser ese cariño al Papa? Afectivo y también efectivo. El Papa Francisco, él tiene su estilo, ¿verdad? Yo decía ya, cada Papa tiene su peculiaridad. El Papa lo dice, recen por mí. No es simplemente una francesita bonita. ¡Ay, qué bien! ¡Qué simpático al Papa! El Papa lo dice porque la misión que se le ha encomendado es muy grande. Así que, en este día del Papa, recemos por él. Manifestémosle nuestro cariño. Como yo lo digo siempre, una forma de querer, de amar, es rezando por aquella persona. Y el Papa tiene que estar siempre en nuestras oraciones. En este día del Papa, tengámoslo muy presente a nuestro Santo Padre. Y a través de esa oración, que le estemos manifestando lo mucho, lo mucho que le queremos y lo mucho que le apreciamos. Espero que este pequeño video te haya gustado. Es una pequeña experiencia para ver al Papa como lo que realmente es un Padre espiritual. Nuestro Padre espiritual, nuestro guía, nuestro maestro. Así que el propósito tiene que ser querer al Papa. Rezar por él. Espero que este video te haya gustado. Dale like. Suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir viendo nuestros otros videos. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Eh? Que Dios te bendiga.